El tremendo cruce en vivo de Tauro y Maite Peñón Iori, no pude. La serie de Fito Paez fue estrenada hace muy pocas horas y es furor. Es que en la biopic se realza la vida del músico y artista y todas las personas importantes que pasaron por su vida. Pero, este proyecto generó sin buscarlo un encontronazo impensado entre Maite Peñón Iori y Marcela Tauro. Todo comenzó en intrusos cuando hablaron del descargo que hizo Fabiana Cantilo por su lugar en el amor después del amor. La euforia para opinar del tema era tanto que las periodistas se cruzaron por una tontera. Es que ninguna dejaba hablar a la otra y todo se transformó en un caos. Paren, chicas déjenme terminar, lanzó, frase que molestó bastante a Tauro. Comillas a. Bueno. Hablaste todo el programa, mi amor. Comillas hablaste todo el programa y no pude meter ni un bocadillo. Me callé la boca, lanzó la Tauro indignada. Comillas ahora no hablo. Anda, refutó la rubia ofendida por el trato. Pero, ¿cómo es de saber? La Tauro no iba a dejar las cosas así, sino que ella dijo la última palabra en la pelea. Comillas hace una hora que está hablando y no puedo meter ni un punto, repitió. Cabe recordar que no es la primera vez que la Tauro se cruza con uno de sus compañeros. Cuando Jorge Rial era conductor del programa de espectáculos, tuvo varios encontronazos con él y con algunos de sus compañeros, hasta Luis Ventura. Uno de los momentos más sorpresivos fue cuando dejó el panel por culpa de una diferencia con el periodista que causó la furia de la morocha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!